...señora María... Exactamente. La luma, baby. ¡Michelín! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¿Eh? ¿Eh? ¡Hola, hola, hola! Bueno, hoy martes, Michelín, María... Martes te doy para que... ¿Lo es? ...comas... Exactamente. Vamos a hacer el lomo de cerdo relleno de vegetales con una ensaladita tibia. Ideal para arrancar con todas las pilas en esa almohada jornada. Muy fresquita está bien. ¿Cuánto hacía cuando temprano, temprano, Michelín? ¿Cuánto hacía? Hoy, al comenzar, arrancamos nosotros con 13, 8. ¿Viste, Freddy? Con 13 arrancamos. Y por eso fue a las 5 y media, María. Es lo que siempre dije, bueno... Buenos días, abuela. Buenos días, los abuelas. Abuela, ¿eh? Vamos a ver... Los abuelas, ¿eh? Vamos a ver acá. Vamos a ser felices. Un saltadito rápido. Qué loco está mal, Luma. Cómo felices los cuatro. Y claro, vos no entendés, a veces... La familia. Claro, ahí va. Vamos agregando ahí, rápidamente, los locotes y los vegetales. Él está así, locote. Estamos locote, ¿eh? Que vamos a utilizar en el interior de nuestro lomo de cerdo, ¿eh? Entonces, para quitarle parte de esa acidez, porque los locotes son medio ácidos. Meio ácidos. A María no se le dicen locotes. ¿Qué locotes? Por lo ácido. Exactamente. Freddy, hay que olvidarnos de ese mito que hay acerca de la carne de cerdo. La carne de cerdo engorda. Me perdí, lo mito o cerdo. Esperá, volvemos, volvemos, volvemos. Sí, sí, nada. Lo mito, el mito es el que hay. Ahí está. Pero tenés que cambiar todo. Señoras y señores, en el bloque de cocina, tenemos nuestro bloque cultural. Aquí en el bloque de la cocina, ahí en realidad era. Freddy Almirón. Dígame. La carne de cerdo. Viste que muchos... Bueno, basta ya. Me estoy complicando. No, viste que muchos dicen, no, yo no quiero cerdo porque eso engorda mucho. La carne no es lo más agrada. ¿Verdad que es una de las carnes más sanas? El lomo de cerdo es una carne muy madera porque el cerdo en sí tiene grasa subcutánea. O sea, no tiene intramuscular. O sea, arriba del músculo va a encontrar una capa de grasa. Por eso tiene menos cantidad. Te voy a mostrar acá. Mucho bien también. Cerdo muy pesado. Casi no tiene grasa. ¿Verdad? Tiene más en la parte de arriba. Pero no acá. Fuerza, fuerza. Ahí está. Eso, ahí está. Vamos alejando. Vamos un poco a enfocar. Vamos un poco a enfocar. No, lo que es, fue el día de la mano, ¿eh? ¿Qué es? El amigo tal. Sí, te digo. Él es madre y madre a la vez. Él festejó como madre ayer. Claro, sí, totalmente. Vamos a comenzar. Una vez que saltemos por completo todos nuestros vegetales, vamos a colocarlo. ¿No se entiende? ¿Eh? Yo estoy a decir, ya pues ahí a Liz y a quien tiraba una gomita. Ah, ahora entendí. Ahí ya. Bueno, tenemos por otra parte el cerdito que vamos a utilizar. Está levemente cocinado. Ah, acá tengo, mira, este producto de acogirique es espectacular. El vecino está martillando. Está ahí cortando algo. Está martillando el vecino, vecino. Está cortando vegetales. Bueno, con mucho cuidado vamos a abrir esto a la mitad. Ey. Esto está semi congelado, entonces... Pero qué afiloso tu cuchillo. Sí, está bien, bien afilado. Más filoso que lengua de suena, tal. Sí. Ahí está. Así no. Así no. No. Con cuidadito hasta llegar al extremo sin cortar. Ahí está medio congelado. La carne de cerdo entra bien para gente que está haciendo el régimen. Sí, claro. Sí, el lomo de cerdo sobre todas las cosas. Bueno, tenemos ya a la mitad. Ahora lo que vamos a hacer es esta parte que es más gruesita, vamos a volver a abrir como un librito. ¿Entendés? Vamos a ver. Ahí está. Y mientras voy cortando, Michelín. Señor. ¿Por qué podemos acompañar que no se abran salados? Sabe, sabe. Y el que no sabe, no sabe, Michelín. Es que sabe, sabe, y yo como abrió también. Bueno, vamos a... Gracias, María. Es más fácil, Freddy. Cortar cuando está medio congelado, ¿verdad? Y acá vamos a darnos cuenta que sí, Che. Te digo la verdad, yo también pensé que iba a ser más complicado, pero totalmente lo opuesto. Viste, todos los días aprende algo nuevo. Un poquito de sal fina. El saber no ocupa lugar. Un poquito de mostaza. Ahí está. Qué rica que la hacía. Con el cerdo comina también, queda realmente espectacular. Con el pollo también, Freddy. Con el pollo, con la caña vacuna también. Con todo lo... Él es buena onda. Con el pan también, tío, es rico. Con el puré. ¿Puré? Ahí está, puré de papa. Nunca le puse. Nunca. ¿No? Muy bien. Con el pan, yo también queda rico. El más buena onda de todos, el Salvatore. Bueno. Salvatore, sí. Con el sabor. Estos vegetales que ya están levemente salteados, compañeros. Vamos a agregar ahora aquí. Michelin dice cuando era chico. Sí, cuando éramos chicos. Hace tanto tiempo, hace tanto... No había nada para comer y sabe galleta con... Con el pan. Sí, con la mostaza. Cuando eso, cuando eso, la mostaza era blanco y negro, María. Era blanco y negro, porque cuando eso... Hablamos de Michelin cuando era chico. Freddy. Mira, mira, Yolanda. ¿Quién habla por ahí? ¿A quién habló? Tengo un secretito. Con el aloe muy rico. ¿No? Sí, mi amiga. ¿Vos sabés que yo, por ejemplo, para darle un toquecito a lo que estás preparando ahora... Sí. ...le pondría una salsita? ¿La vamos a poner? Es de arcoiris, por supuesto. Va a quedar mucho más rico, Michelin. Un suerte. Transmitir en vivo, a través... Ahora, ¿qué le pongo? En vivo por el SNT, pero también a través del Facebook. Ah, qué lindo. Claro. Le ponemos un poquito de harina. La harina me va a ayudar a sostener a que quede todo firme. No va a quedar... ¿Ves? Y ahí la apretamos. Quedan todos bien uniditos. Apretamos bien. Esto sí o sí tenés que hacer. Ahí se queda, ahí está como más compacto todo. Esto acá que se pega. Es como una especie de pegamento. Bueno, ahora comenzamos el proceso de bridar o arrollar, después luego bridar, mejor dicho. Pero antes, vamos a la receta. Con mucho gusto, Frank. La receta en pantalla, señor director de los... Por supuesto, de la delicia de hoy, martes. Lomo de cerdo relleno con ensalada tibia. Los ingredientes, un kilo de lomo de cerdo, dos locotes rojos, dos locotes verdes, un locote amarillo, 300 gramos de repollo, tres cebollas y dos tomates. Súper fácil, Freddy. Ahora comenzamos a arrollar, mirá. Dejando siempre un... Mirá, una partecita sin relleno. Ahí va. Ahí. ¿Para qué dejamos una partecita sin relleno? Por si corra el relleno y quiere escaparse. Pero acá queda espectacular, mirá. ¿Y lo matas caberno o no se escape? Mirá, puede ser que escapacito sí. Hoy es Marte y el cuerpo lo sabe. Ah. Vamos variando ahora. Hilo de ferretería, hilo de tal. De ferretería. Claro. Vení por acá, vení por acá. Acá, estoy mejor. Ahí la gente está bien. A ver, a ver. ¿Y qué dice? ¿Qué dice la gente, María? Saluda a toda la gente que está ahí. Hola, saluden. ¿Qué churro? ¿Qué churro pichelín dice ahí, María? ¿Qué dice ahí? Acá en la cocina. María, saluden. Hola, acá está mi horno. Ahí está mi horno. Qué lugar, barba. Mi microondas. Bueno, vamos agregando por completo. Qué mal pensaba que está. Me da que ver. Vamos agregando así. En una punta. Eso es brindar. Esto se llama brindar. Me dio más prender nada. Lo ponemos ahí. Mirá, cerquita. Ponemos acá. Eso. Una punta, un nudo y el otro. Fíjate que es importante que siempre mires para dónde está la punta de tu carne. En ese caso, está mirando hacia vos. Entonces, nosotros seguimos también esa misma línea. Y ahí vamos. No es tan fácil hacer ese brindado, Freddy, porque ya manejas. No, no, no. Te parece complicado. Mirá. Pasamos por debajo. Ahí. Y acá, esta partecita la atamos y pasamos nuevamente ahí. ¿Ves? Eso. Ahí vamos. Le hice un poquito largo porque mi hilo no es muy fuerte. Es medio finito. Ahí está. Eso cuando te dicen. Póneme enfocado el hilo en la aguja. Sí. Enhebrar. 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 Y no, y tú, y lo de larguísimo. Y dicen que, se dice cuando cortas el hilo tan largo, es que tú, tu amado va a ser alto. Ah, miramos. Seguro que esa esposa, ay, guaguita. ¿Y qué? ¿Y qué pasó? La esposa de Cachito siempre es chiqui, chiqui. No, cuidado. Es para poner un botón, no vale. Dice que Roberto también corta eso nomás siempre. Roberto dice que no sabe lo hilo. No sabe lo hilo. No sabe lo hilo. Estoy una cara dura, ¿eh? Estoy una cara dura. ¿Café también cortito? Ah, que arriesgo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Gerardo Zárate, el camarógrafo, él está acá en piso, ¿verdad? Pero él también está mirando a través de Facebook. Ah, mirá vos. Y él mismo comenta. Por falta de pago se le cortó el servicio. No, no, no. Ahí está, ahí está. Gerardo Zárate. Dice Gerardo Zárate. Ahí está, bueno. Ahora vamos a lo siguiente. El saltadito. Opa, saldo. Ahí está. El saltadito de vegetales que van a acompañar nuestra preparación. Tengo un poquito de jengibre, un poquito de cebolla. Estoy acordando de alguien ahora. Estoy acordando. ¿De quién? La señora Miriam. Ya me va a rezar. Ya, Fabi. Dice Cachito, dice, café también su hilo fue cortito, dice. Y claro, eso es lo que yo dije. Espera a quedar bien. También fue cortito. Y el mío también. Ya ni si, ella era nebraba así. Ella era siempre ancho, no largo. Claro. Ahí está. Vamos a rezar. Ponemos acá un poquito. ¿A qué le pones eso, por ejemplo? El jengibre acompaña muy bien en el salteado. Acá lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a sellar la carne de cerdo y luego vamos a terminar en el horno su cocción. Recordemos, señora, señora y la tiba que más no, que la carne de cerdo tiene que cocinarse bien. Tiene que estar bien cocinada. Por eso no nos podemos hacer los locos. Porque ancha la carne. Exactamente. Vamos a agregar acá, bien picadito, el jengibre. Vamos a agregar un poco por arriba. El jengibre también es lindo para la garganta. El jengibre, mi amiga Yolanda, como le gusta el jengibre. Dale que muerda, que muerda. Es más, le daré un pedacito de sida para que muerda. Para que muerda, para la garganta. Claro, para que tenga esa voz así como Michelin. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué podemos dar antes? Claro. Vamos a ver. A ver, ¿dónde está? ¿Eh? ¿Qué? Acá, acá, no por mi cara. Sí. Ahí está. Vamos, Jota, fuerza, Jota. No, no, no. Jota. Después le vamos a dar. Después le vamos a dar. También se hace té de que es jengibre para... Pero ¿cómo es para que te tiene problemas la garganta? Yo, por ejemplo, hice... Se hace un té. ¿Cómo se hace té? Se hace un té, se raya la... Se hace raya. Se raya el jengibre con un poco de canela y limón y se hierve. Y se hace una difusión y se... ¡Ay, hola! Saludable. ¿Lo que están ahí? Jengibre, ¿no es cierto? Jengibre, miel y limón. Ahí, Guido, a toda bala, ¿sí? Yolanda. Yolanda no sabe lo mal. ¿Eso qué es? Eso es Facebook Live. ¿Eh? Facebook Live. ¿En tu Facebook está? En mi Facebook. Hola. Fue más fuerte a ver el Facebook de la mañana, ¿verdad? También. María, ¿es cuando puedo pasar a cobrar el zapato? ¿Qué pasa si meto? Hace dos meses que me decís que nunca está en tu casa. ¡Qué mentira! ¿Qué pasa si esto meto así? ¿Podemos retomar esto, por favor? ¿Verdad, Jota? Así de neuronal, Jota. ¿Sabes qué te va a cargar de...? Un sorbo, un sorbo. Atrenalina pura. Sublingual podés hacer. Energizante natural, supuestamente. Pero me acelera a mí. Yo te quiero contar que a mí me acelera. Bajo la lengua. Me acelera a mí. Quiero contarte más que en esta tabla él cortó cebolla, ajo, herérea. Sí, del otro lado. Si no era en esa tabla, te juro que le metías. Solamente porque María me cuenta la tabla, no le meto, porque me acelera a mí. No, no, si lo estás acostumbrado, cuidado porque te acelera un poquito. Es el energizante natural. Pero siempre, Yolanda siempre está acelerada. Claro. Imagínate si toma, si mete eso. Agarrás en forma de una pastillita chiquitito, bajo la lengua, energizante natural Michelin. Y para la garganta es la infusión. Es la infusión con canela, un poquito de jugo de limón. ¿Cuántas propiedades tiene el gengibre? Para el teleré también es bueno. Bueno, vamos a llevar esta carne que ya está levemente sellada. Ahí está. ¿Ven a lo que es? Esta preciosura. Gracias. Gracias, hombre. Este hermoso cerdo. Está muy bueno el cerdo. Y también la carne. Ahí está. Vamos a llevar esto ahora para el horno y vamos a aprovechar todo lo que me dejó en el fondo de cocción de mi sartén acá. Le agregué a la cebolla. Yo le voy a encontrar zanahoria pequeñitas, entonces lo voy agregando. La zanahoria se consigue fácil. Te juro que es espectacular. Se consigue fácil en la parte. Sí, en la parte de congelados. Pero si me encontrás este, no importa. Voy a agregar también. Yo quiero ese. Ahí está. Un poquito de repollo morado o blanco, lo que tengas, que va a ser parte de nuestra ensaladita. Entonces lo voy agregando acá. Todo, 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 todo el repollo morado que va a ser la ensaladita tibia que va a acompañar nuestra preparación. Hay un saludo, Freddy. Mientras puedo saludar. Adelante. Sí, cumpleaños de la señora Ubaldina, cumple 64 años. Ñachona, Ñachona de la ciudad de San Antonio, de parte de su esposo, hijos y toda su familia. Una mamá chona. Ñachona. ¿Es quién? Una mamá chona. Sí, una mamá chona. Sí, una mamá chona. ¿Qué es para doña Chona? La mamá chona. Ahí está. Vamos agregando acá por completo. Ahí está. Y el niño repite lo que va a decir y no entendí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, man. Bueno, esto vamos a remover un ratito. La idea es que me quieren todavía crocantes los vegetales. Que no se pase demasiado a su punto. Ay, perdón. Vamos a ver otra vez acá. Esta zanahoria le gusta a Yolanda. La mini baby. Zanahoria de ñati uno mía. Sí. Es la que cosechaba Yolanda hasta hoy en día. Ahí. Baby, baby, baby. Mira lo que es. Esto es espectacular. Después le agregamos unos tomates frescos a este saltadito de vegetales. Mucho calor, Freddy. Una especie de ñembo o de chucrut. No es tampoco el original, pero el chucrut lleva otros ingredientes. El chucrut. ¿Qué es eso? ¿Y cuál es chucrut, Freddy? ¿Cuál es chucrut? Es una comida tradicional o de... Algunos dicen que es de Ucrania, otros dicen que es de Alemania y así se van. Es una operación de... Es olado. ¿No es un baile de Ucrania, no? Sí, danza. Hacenla un poco. Baila, baila por Freddy. Estás loco. Dale, Freddy. Dale, Freddy. Dale, Freddy. Dale, Freddy. Dale, Freddy. Freddy, que sabe así, así. Hola, estaba hablando de eso. Ahora vuelo bajo. No sé qué. Vuelo bajo. Dale, Freddy. No, ya no llego a esa... Sí, sí, dale. Bueno, vamos a llevar esto al horno. ¿Sabes qué? Andá para ti calla, María. Así de vista. Vamos a andar para esto al horno. Aproximadamente 40 minutos. Y después tenemos la deliciosa propuesta para vos. Así que esperadme hasta... No hay 20, pero... No hay 20, pero... No, no. Vamos a una pausa mientras investigamos, María. ¿Cómo es? ¡Ya volvemos!